...lo que está pasando es que el poeta José Antonio Muñoz Rojas tenía razón... ...cuando se preguntaba, ¿quién pone puertas al campo? Y al agua... ...porque se soltaron especies alóctonas... ...peces como las gambusias y los alburnos... ...y ahora hay demasiados... ...menos mal que tenemos al Martín Pescador... ...o picapez... ...por esa mandíbula inferior anaranjada... ...vemos que es una hembra... ...regresa al mismo posadero... ...en este caso, el puro de una espadaña... ...para darle la vuelta a la gambusia... ...poniendo las escamas... ...que son como abanicos... ...a favor... ...desordenamos las especies... ...y ahora... ...el Martín Pescador... ...está dando la vuelta a la situación... ...poniendo las cosas... ...en su sitio... ...el Martín Pescador... ...y ahora... ...el Martín Pescador... ...el Martín Pescador... ¡Gracias!